Atención por favor, última llamada, atención por favor, última llamada para control de firmas, control de firmas, última llamada, 10 minutos para la salida de la tercera etapa. ¡Dos, uno, dos, salida! ¡De la tercera etapa! ¡Segunda parte! ¡De la etapa de Martón! ¡Y hasta el Mazda de Perluisi! ¡Segunda parte! 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 ¡ No pares, no pares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.